¿Qué respuesta le damos a estos nuevos usuarios de los medios? Debemos estar claros que ya los medios de comunicación no estamos solos. Al abrirse el mundo digital, también se abren las oportunidades de conocer información en diferentes plataformas. No somos los únicos que informamos. Ya el medio de comunicación ya no está montado en una estrategia digital tiene grandes posibilidades de desaparecer a corto plazo. ¿Por qué? Porque hay demasiada información en la calle y tenemos muchos periodistas, entre comillas, usuarios de las plataformas que agarran y publican una información en tiempo real. Hay ya aplicaciones, le comentaba usted, hay ya aplicaciones que ya en tiempo real usted puede transmitir en vivo para todo el mundo sin necesidad de tener una antena satelital o un plato que pueda mandar satélite o una transmisión streaming. ya usted lo hace desde su, una aplicación, una simple aplicación desde su teléfono celular y eso ya cambió literalmente el periodismo. Lo que tenemos que hacer los periodistas es convertirnos en la fuente confiable de información. Hay mucha información en la calle, pero si nosotros los periodistas logramos convertirnos en la fuente confiable de información que le llega a la audiencia, la gente va a seguir siguiéndonos y buscando información en los medios. ¿Eso cambio que ha tenido el grupo PASA, específicamente el periódico que está a tu responsabilidad, ¿ese cambio tan radical ha sido afectado por los medios, por los periodistas, por los usuarios? Por supuesto que sí. Hace aproximadamente unos ocho meses decidimos reconvertir la redacción de Panamá América, un periódico tradicional que habla mucho de temas políticos, considerado elitista. Logramos reconvertirnos a un periódico digital y convertimos esto en Panamá América Media, que no es tan solo un concepto o un eslogan, es más profundo. Cambiamos toda la estructura del periódico a proyectar contenidos digitales y no tan solo contenidos políticos, también contenidos para la mujer, contenidos de entretenimiento, contenidos de deportes, y le doy una diversidad de temas a las personas. Trabajamos agenda, por ejemplo, en base a los trading topics de las redes sociales. Eso es lo que nos dice, que lo que la gente está hablando, de eso trabajamos nosotros, temas editoriales y productos editoriales, porque estamos de acuerdo a lo que la gente está buscando. Entonces es una nueva forma de ver a fracasado cuando se intentó hacer este proyecto en muchos países del mundo. Pero nuestra gran ventaja es que tenemos un equipo de profesionales muy jóvenes, que hablan el idioma digital, y eso nos permite hacer cosas que quizás hace unos diez años no se podían hacer.